¿Qué opina usted de la visita de Obama a Cuba? Yo opino que la visita de Obama a Cuba fue muy importante para todo el pueblo cubano. Bueno, yo pienso y creo que haya sido una buena forma de alentar más al pueblo en búsqueda de la libertad y la oportunidad que el pueblo cubano conozca de la libertad y la democracia respecto a los derechos humanos. Y eso fue un mensaje que vino a traer el presidente Barack Obama a nuestra isla. Bueno, mi opinión particular es que la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba es una visita muy importante ya que hacía 88 años uno visitaba un presidente a Cuba debido a la política castrista. Pero los acuerdos firmados entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba ahora queda de parte del gobierno cubano que los cumpla, cosa que está por ver. Así es mi opinión y creo que es la opinión de muchos cubanos que piensen libremente. Bueno, yo creo que esta visita va a apresurar lo que es el proceso de democratización de nuestro pueblo, de nuestro país. Pero pienso que el verdadero cambio que necesita Cuba no está en manos de ningún presidente, sino en manos de nuestro pueblo. Creo que es la sociedad civil la responsable de hacerle llegar al pueblo de Cuba lo que tanto necesita, que es la libertad y la democracia. ¿Qué piensa sobre el discurso que él le ofreció a la población? Bueno, yo pienso que el discurso que él ofreció al pueblo fue un discurso muy bueno para todo el mundo y para que haya muchas cosas a cambio en este país. Siempre tocando el tema de economía de mercado, muy fundamental para una nación como la de Cuba, tan atrasada, tan miserable en la que se encuentra hoy viviendo este pueblo. Él vino a traer un rayo de luz, un rayo de luz, de libertad y de oportunidad a nuestro pueblo. Gracias.